Comunicarles en este ciclo de agroconferencias que ya vamos por la número 15, el jueves pasado se dio una sobre calidad de carne con el ingeniero Ricardo Consigli e incorporamos a este ciclo un ciclo llamado agrolegal con la idea de poder incorporar temas legales importantes para el ingeniero agroambiproductor que pueden ser de relevancia. Ya tuvimos una jornada sobre contratos y la próxima a cargo del ingeniero Horacio Valdés va a hablar sobre lo que es la ley de bosques y ordenamiento territorial. La idea fue relacionar las dos disciplinas, la parte legal con la parte agropecuaria y en este sentido dentro de las agroconferencias lanzamos este ciclo de agrolegal. Y bueno, la que se viene ahora, el 23 de septiembre, corresponde al ordenamiento territorial y dentro de ese ordenamiento territorial cómo se incluye el tema de ley de bosques. También un poco relacionado a estas últimas circunstancias de incendios que han ocurrido para analizar todo el contexto global, digamos, de cómo esa ley forestal se relaciona a la producción en el norte de Córdoba fundamentalmente. Va a participar el profesor ingeniero agrónomo Horacio Valdés, conjuntamente con el doctor juez Joaquín González. Ambos van a dar su perspectiva y su enfoque respecto a esta problemática, no solamente atendiendo a lo que dice la ley forestal, sino también para poder discutir, resolver, disentir o acordar respecto a qué modificaciones podría tener esta ley para poder resguardar, digamos, lo que es la producción en el norte de Córdoba. Hablando del tema de picadas, hablando del tema de cómo pueden hacer los productores ganaderos para que se pueda acceder y si se desencadena una circunstancia de incendio, puedan controlar esos incendios. Pero de nada vale reforestar si después no podemos controlar esos incendios. Entonces hay que hacer un tratamiento general de estos temas. Tenemos aproximadamente 200 participantes por jornada, así que estamos muy satisfechos, tanto Agrolobal como la facultad, que somos los encargos de realizarlo. Como siempre, en la web de agrolobalcampus.com está el link de inscripción. Ahí se inscriben y les va a llegar todos los pasos al mail. Les llega el link donde tienen que acceder en el horario del día para poder asistir a la conferencia.